Bueno, nos encontramos en el edificio de lo que va a ser el nuevo centro comercial Mariano Max, en este caso el supermercado, es una amplia superficie como podrán ver, y vamos a tratar de mostrar otros sectores, hay unas 250 personas, 280 personas trabajando en esto, una inversión que no se conoce hasta el momento, es decir, cuántos millones han invertido en esto. Ahí está, bueno, aquí ya estamos ingresando, se vio oscuro, pero es una suerte de pasillo, todo alrededor son locales comerciales, no se ven ahora, pero ahora vamos a entrar en una parte más iluminada, todo esto son locales comerciales, locales comerciales, acá también, todo esto tiene locales comerciales, fíjense, esta es la malignitud, esto, ¿no? Hay que ir trabajando, acá, toda esta es la zona de depósitos y centro comerciales, ahí van a estar las salas de cine, ahí en el fondo, pero van a estar para medias de años, se estima. Y este es el hall de ingreso, que va a estar rodeado de locales comerciales de un lado y de un lado. Pequeña recorrida por lo que es este, enorme, monstruo comercial, 36.000 metros, tiene el predio, 2.800 metros, perdón, 15.000 metros cuadrados cubiertos, increíble. Gracias. 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 Gracias.